Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana. Y los invito a ver el resumen del Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. Entonces, ¿cuánto, señor presidente? Con la sección. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Hoy es 26 de octubre y esta es la sección. ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana. Vamos con la primera. Publican medios y redes información falsa sobre supuestas explosiones en Tabasco. Vamos a ver. La oposición y sus aliados en los medios de comunicación y en redes inventan de todo. Calumnia, que algo queda, es su máxima. Desde inundaciones, torres de control, chuecas, editan videos que viralizan, truquean fotos y hacen noticias, pero en realidad es un disfraz de la mentira. Filtran información con guacamayas o ratas y acusan espionaje Pegasus. Anuncian grandes escándalos que dicen que cimbrarán a la opinión pública y que no resultan más que simples chinampiñas. Uno de los nuevos capítulos de las noticias falsas que buscan tener efectos políticos en medios de comunicación y cuentas asociadas a FRENA y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad difundieron que en el municipio de Kundancan, en Tabasco, un pozo se habría incendiado y en otro lugar una supuesta explosión de una bodega de huachicol. Todo eso es falso. Las imágenes que circularon de la supuesta explosión en el pozo Samaria 864, en Tabasco, donde presuntamente tres personas resultaron heridas, corresponde a un accidente ocurrido el 17 de febrero de 2016. O sea, esta administración ni siquiera estaba en funciones. Pemex no tiene ningún reporte de algún evento de este tipo, pero de manera malintencionada medios y redes difundieron esta noticia falsa para generar confusión entre la comunidad y los tabasqueños, misma que se magnificó con ayuda de la oposición presta a culpar de todo a las instituciones del gobierno federal. Y bueno, ahora vamos a recordar una cosita que fue presentada ayer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero queremos recordar un dato, que a pesar de las ciencias notas que se difundieron a través de medios y redes de comunicación de los guacamayalics y las filtraciones de los correos de Sedena, los cuales le han dedicado muchas horas a esto, veamos esta encuesta de ENCOR. Solo el 29 por ciento de los encuestados se enteró de la filtración. Aquí vemos la gráfica de ENCOR, muy representativa, no trae nada. Y bueno, vamos a ir con un video de infodemia de un analista económico que apunta a una posibilidad casi imposible y como por arte de magia, redes y medios la convirtieron en supuestamente un hecho inevitable, que la devaluación del peso sería más temprano que tarde. Aquí vemos cómo se fabricó una noticia falsa, una fake news, la de esta semana. Vamos con el video de Infodemia. El pasado 20 de octubre, Moody's Analytics publicó el análisis La depreciación que se viene. Este reporte fue utilizado por varios medios de comunicación y comentaristas en redes sociales para generar una percepción de inestabilidad financiera en el país, asegurando una inminente depreciación del peso. Las notas informativas que se publicaron tomando como base el análisis de Moody's se limitaban a citar el primer párrafo del autor, Alfredo Coutinho, director para América Latina de la Calificadora, en el que explica que en el supuesto de que se repitan las condiciones monetarias y financieras de las dos últimas crisis globales, 2009 y 2020, el peso mexicano sufriría una depreciación significativa. Sin embargo, la mayoría de las notas omitieron desarrollar las tres fases por las que transitó el peso, tanto en 2009 como en 2020 y que Coutinho plantea para que la historia se repita. El análisis de Moody's también expone que según su modelo ya finalizó en marzo un periodo de retiro de liquidez y a pesar de eso, el peso se ha mantenido relativamente estable, incluso durante el presente ciclo de alzas de tasas. Coutinho asegura que el peso no se ha depreciado aún gracias al creciente flujo de remesas del exterior y al aumento en los ingresos por turismo. Sobre estos dos últimos indicadores, remesas y turismo, el Gobierno de México tiene proyecciones positivas que estiman seguirá su crecimiento. Infodem. Bueno, ahora tenemos esta noticia falsa de reforma. Es la página 2 del día de ayer. Dice, pesa en gabinete brecha de género. Y pues aquí tenemos a las mujeres que forman parte del gabinete del Gobierno Federal. Nada más que reforma, omite a dos mujeres y que con eso se vería reflejada la paridad de género. Una es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y la otra es la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos, y con eso estaría completada. Así que, bueno, vemos otra vez cómo reforma miente. Pero ya la última y nos vamos. Para concluir, a propósito de todas estas mentiras que se difunden en medios y redes de comunicación, que nos muestran la estatura de la oposición, la usuaria de Twitter nos regala esta verdadera joya, la noche de nado sincronizado de la oposición y sus propagandistas. Vamos a ver. Les cuento, señor presidente.